¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Le bajé a 86 Date Nathan, todo tuyo, güey A tomar la pasita, perra Están atrás de la pared, estamos reviviendo, eh No lo revivan Qué buena, Nathan Ahí lo veo Dice que no fue solo uno Por esta ¿Me detiste? Aguanta, que tienen uno más Ya estás en plata Ay, pendejos Ese godo Ese godo de la Akira O sea, tú estás con él, José Tú estás ahí con el Akira No lo sé, no lo sé No lo sé, no lo sé ¿En qué lugar? ¿En qué quedaste? ¡Ah! ¿En qué quedaste, Shoddy? ¿En oro o qué no has rankeado? Ya, ok Oigan, y si me hacen res antes de que avienten los Sig, güey ¡Ah, sí es cierto! ¡Ay, sí es cierto! ¡Ay, sí es cierto! ¡Ay, sí es cierto! ¡Ay, ay, ay! Antes Godoy no era así, güey Antes Godoy no era así, güey O sea, Godoy antes era humilde, güey Era diferente, güey Ahora le vale verga, güey Gracias, chicos Bueno ¡Tíralos, tíralos ya! ¡Tíralos ya! ¡Tíralos ya! ¡Tíralos ya! ¡Ay, Dios mío! ¡Tíralos ya! No corras Ay, el gallote Está ahí atrás ¿Está aquí o? Ah, sí, sí Sí, ahí Ay, no tengo más Ah, no tengo más No Ay, yo coro Ay, puto árbol de nube Bueno, leíte, no, qué buena, cabrón Uy, le dio un hatches, bro Tengo aquí minis, toma Ah, atrás Me llevamos crua a la chimena ¿Vienen curitas? Sí, acá Tengo minis, mamá Acá está el S del S El S del S El Spray, ¿dónde está el Spray? Aquí viene Spray ¿Me dan un mini o...? Ahorita no tenía mucho con el día último, amigos Puta, güey, gracias, Shoddy Gracias, rata, güey Me la pasé en el Uber Hasta ahorita fue porque aparte nos trabamos con güeyes bien cagados Que hacían la voz de él Como me quemó a Guffy y el güey del meme es ese de papucho Ay, ya, güey Ya, Shoddy, ahorita me los quito ¿Y el mini? Ay, se lo dejé, güey Pinche cieco No lo veo Acá está, pendejo Y es que te huyo Tus pinche esas neuronas no lo ven, ¿o qué? No, no lo ven Sigo sin verlo Puta, rata, Shoddy Pero bueno, no te digo nada A ver, a ver, a ver Amiguito ¿Es qué? El Among Us, el sus ¿El Among Us es el Jesús? ¿Por qué? Es el lim... ¡Oh, ya entendí! ¡No mames! No había entendido ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué es impostor? ¿Por qué es impostor? No mames No sé, no te cambio No había entendido, güey Mañana, un sustito Un sustito ¿De qué? Ay, eres un pendejo, güey Eres un pendejo, güey, de verdad No había entendido, güey No, güey No, güey No, el José no es impostor El José ya... Ya ha demostrado qué pedo Y que está también un mal fano, ¿no? Y que le vaya a contar No Aquí ya estoy dudando De que sea impostor Es el shot de gameplay Ya como se siente PS Player, güey, ya No, juego con puros de PS Player Chivo, vete por tu árbol Como chingas, güey, como chingas, güey Neta Y yo ¿Y qué viene? No sé quién viene ¿Puedo hablar fuerte? ¿No puedes hablar fuerte? A ver ¿Por qué? Voy al ataque si y 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 Entonces necesito hablar contigo De algo Necesito que me ayudes Ya hablamos de presto ese pedo después Pero si necesito que me ayudes Con lo que te dije supongo que sabrás de que trata Me llevará al sótano Ya te lo ganó la Jimena Ya la voy a adoptar Por lo que dicen Por lo que dice que ya la voy a adoptar a la Jimena Me va a hacer de comer Hicimos un trato que yo iba a hacer albóndigas En forma de dosito Es buen negocio Dije bueno está bien Viene para acá Pero no viene el manco El manco puta rata Asquerosa Ala ya me cambió tan rápido Tú te escapaste Tenías todo y a la vez nada Y te fuiste Suerte No hombre no Si Creo que tú sabes de qué De qué necesita hablar con el Larry Ay no puedo cumplir Yo le puedo saltar Oigan dejen algo Ay no Nathan Nos podemos salir por aquí Me quitas el mod Ya vas a empezar de pinche niña Ay si porque ya tengo nuevos amigos Me la pasé muy bien jugando Ay con ellos Ay me gustan mucho tus cosas así Ay no 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 Hablo como mi abuelita Hablo como su abuelita Vale Verga Porque todo termina en gente mayor No soy tan grande Mami No hombre Y si algún pedo Uy se pone de puta rata Ay su puta madre Espérate 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 Hay gente cerca Si la Jimena se está pegando Ay no la tiene Están en batalla No wey Nos gusta disparar al aire A ver Si Y negar Bueno De ti si la creo Esa banana es de pack No es la del que te dan gratis wey Acá hay gente Ahí no hay nada Nos gusta andar de esquizo ¿verdad? ¿Ya? ¿Eh? Nos gusta andar de esquizo Eh wey Tenía ganas de disparar al aire wey Si te la dan en el paquete Es el regalo del lado derecho De la casa del De navidad De navidad Así es El que estaba congelado Larry Ya lo puedes desbloquear desde el 25 wey Saliendo Para bestia Oh que tiras Y se lo quite Y me lo Si Chulero Y me lo Me voy a jugar con las colpas Ahorita regreso Ya estás Ya estás Date Bye hijo dejen suerte ¿Cuándo se va? No sé wey Pero quedan dos Quedan dos regalos wey Por abrir wey Entonces ojo Ojo Larry ahí eh Nada más metela Métela y cajeada wey Ya rápido Sin pedos wey ¿Es Larry el que preguntó eso? Eh Ah para que ahorita le mande una foto Porque tengo una foto donde literalmente dice Que se va a dar regalo Ojo Larry es un pendejo Ya lo sé Pero wey es buena onda Tú wey pinche shoddy me sorprendes wey Que rápido cambia las personas Espera este año nuevo wey Para decir bueno mínimo el año lo cambio wey Pues si no mames wey Hasta se saca sus chistes chistes de señorel wey Oh pues no mames wey la neta wey Digo wey Hasta se saca sus chistes de señorel esta tonta wey ¿Qué te digo wey? Necesito algo de vida Si quieres me voy Quiero o sea ¿Crees que quiero que te vayas? Tú dímelo ¿Crees que yo quiero que te vayas vata? ¿Quién ocuparía tu lugar de pequeñín? Ojo el nectán Va bien traejar Tú dime ¿Quién ocuparía el lugar de pequeñín? Hay un wey aquí adentro Pues que te mate a ti Si Vamos a ver si wey Pues me van a matar wey ¡Volta! Abajo y en otra parte chicas a este pendejo Tienes botiquín ¿Tienen botiquín? Si, si yo tengo botiquín ¿Me lo avientas aquí abajo? ¡Hala! Bueno O tal vez no ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está arriba, está arriba, está arriba Bueno ¿Qué le pasa ya? ¡Uy! Bueno, mínimo Mínimo Este no me lo quitaron Le quité 95 Oye, el quinchivo de manda acá de lacras wey Tú tienes reemplazo para todo Hasta para el chava ¿Tú crees? Yo ya no veo a nadie Según quedan nueve ¿Tú crees que yo tengo reemplazo para todos? Lo voy a quedar Ahí No sé qué sé ¿Tan así te creen? ¿O me crees tan así? ¡Ay, chale! Son puros bots Puta madre Debe decir algo wey, pero no me voy a aparecer wey ¿Qué ibas a decir, Jimena? No, no me voy a aparecer wey Dilo Jimena, dilo, 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 dilo Ah, que ya está agarrando modo de su amiguito De que se siente por cualquier pendejada ¡No IPS! Ah, que ya está Si nos metemos en zona ¿Esne menti va para zona? ¿Nitan si les puedo rushear? ¿Son los últimos? No sé Chivato No, no alcancé a construir Me rematan Se está curando a alguien No sé quién Pero se está curando Me voy a morir El otro manco Llegó Yo sin entender Por qué siguen poniendo Las luciernas Muerto Ay, gran chica mató Llegó hasta el dorado Lo que voy a hacer Buena Nathan Muy buena GG Sería cagado que realmente No vuelva a jugar con ustedes Tú sabes Nathan está en proceso de hacer Mi reemplazo Hacer tryhard Buena Nathan Muy buena